Durante las fiestas de carnaval que se desarrollan del 23 al 28 de febrero, comerciantes instalados en la Plaza de la Constitución reportan ventas positivas. Como parte de estas festividades, decenas de artesanos, así como expendedores de algunos alimentos, se instalaron en el Zócalo capitalino para aprovechar la visita de turistas locales, nacionales e internacionales y ofrecer sus productos. Raimundo Pérez señala que la venta de boinas de lana, casimir y fieltro ha sido buena en estos días. Pues gorras tipo españolas, taurinas, es lo que venimos exhibiendo y estas que son madrileñas. Sobre todo que haya diversidad de todo, para que la gente se divierta y ande a gusto y no se aburra, puede haber tantas diversidad de cosas. Mariana y Alejandra se dedican a la venta de antojitos tradicionales de la cocina tlaxcalteca y por lo tanto, han tenido buena demanda. Ahorita le pongo lo que es la lechuga, aguacate, jitomate, cueritos, jamón, tinga y a 15 pesos. Están económicos. Pues sí, las quesadillas, lo que son los tacos de bistec, los campechanos. ¿Estos son tradicionales de nopal? Sí, 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 sí. ¿En qué precio los está dando? Pues ahorita los estamos dando en 15 pesos y los clacloyitos 10 pesos. Los comerciantes también provienen de otros estados de la República. Es el caso de Gladys, quien desde la ciudad de Puebla se traslada desde hace cinco años consecutivos para comercializar blusas con bordados de chaquira y canutillo. Pues yo vengo a mostrar la artesanía que es el bordado de chaquira, este bordado de hilo, la cual aquí la utilizan mucho para el carnaval. Pueden encontrar de todo tipo de bordado y pueden encontrar de diferentes tallas. Y cualquier pedido que quieran se les hace a su gusto. Con estos espacios se contribuye a la economía de las familias, quienes pueden generar un ingreso extra durante la temporada. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.